Hola a todos, mi nombre es Malafama y bienvenidos a un nuevo video en el que les voy a hablar un poquito de... a dar unos consejitos porque hay mucha gente que empieza canales en Youtube, ¿no? que está apenas empezando o que empezó hace... recientemente les puede servir los consejos que les voy a dar saben que soy una persona que me gusta ayudar en todo lo que me piden generalmente hay muchas cosas que gente me pide, ¿no? muy personales, ¿no? como para esa persona nada más pero las cosas que me preguntan varias personas yo intento subir un video explicándolo o dependiendo lo que sea, ¿no? dependiendo lo que sea intento ayudar en este caso voy a hacer un video, voy a hablar de unas cosas que tengo anotadas aquí tengo anotado lo básico y después voy a hablar y voy a ir detallando cada cosa hay gente que me envía mensajes, me lo envió bastante gente que está empezando a subir videos hace poco tiempo y quieren ayuda, ¿no? me preguntan consejos que me funcionó a mí y tal y bueno, yo quería decirles desde el principio de lo que voy a empezar a hablar es que todo lo que voy a decir yo ahora son cosas que me sirvieron a mí no puedo garantizar nada, lo único es que como los consejos que doy en el gear son consejos que me ayudan a mejorar a mí, a lo mejor para otra persona no funciona todo quiero empezar diciendo eso porque sé que a lo mejor a todo el mundo no le va a funcionar esto pero yo les voy a ir diciendo, les voy a ir dando los consejos voy a intentar ayudarlos con las cosas que me funcionaron a mí me parece que voy a hacer, de esto voy a hacer episodios haré, no sé, unos tres episodios para poder hablar de todo porque son bastantes cosas de las que hay que tener en cuenta cuando creamos un canal y bueno, lo primero antes de hacer un canal tenemos que saber que Youtube es impredecible desde el momento que empiezas al día siguiente puedes llegar han habido casos de tener mil suscriptores de subir un vídeo nada más que van... que se hacen súper famosos ese vídeo y a la gente le gusta, ¿no? y suscriben a tu canal como hay un canal por ahí en Youtube que subió un vídeo de... no se trataba sobre juegos pero era una persona que le enviaban fotos de... fotos, no, vídeos de animales y la persona hacía como que los animales hablaban y tal y era bastante gracioso pero con un vídeo ya a la semana tenía 15.000 suscriptores porque a la gente le gusta es algo que le gustó a la gente la gente se lo fue pasando algo divertido y eso es lo que básicamente se trata de Youtube hay que tener un poquito de suerte al principio para que las primeras personas vean ese vídeo y una vez que la ven que a esa persona le guste ese vídeo porque tú tienes que atrapar a la gente por eso lo dicho, Youtube es impredecible tú puedes empezar hoy y mañana seguir teniendo cero suscriptores y a la semana tener cero suscriptores y a las tres semanas seguir teniendo cero suscriptores o también puede pasar como dije ahora de tener... empezar a subir suscriptores o subir de a poquito yo subía... la verdad que antes de empezar en Youtube antes de empezar a subir vídeos, mejor dicho miraba muchísimos canales de Youtube era muy muy fanático de mirar vídeos del Call of Duty sobre todo yo jugaba mucho al Call of Duty en la época del Black Ops y eso y me pasaba mirando vídeos en Youtube en la época del Modofer 2 más todavía algo que me gustaba mucho y como visité tantos canales después, antes de hacer el mío en ese momento no tuve pensado hacer el mío hacerme un canal solo tenía un canal en el que le daba me gusta a los vídeos y eso pero nunca pensé en subir un... en subir vídeos a mi canal pero bueno, a lo que me refiero es que te puede dar muchísimas ideas sobre qué hacer en tu canal una vez que empiezas si ya habías visto canales anteriores y vídeos anteriores de otra gente sobre comentarios, temas de qué hablar y tal bueno, eso es lo que les quería decir les puede ayudar haber visto canales de otras personas otra pregunta que se tienen que hacer es si ustedes se preguntan ¿debería hacerlo? ¿debería empezar un canal en Youtube? y yo esa pregunta es por supuesto si a ti te gusta jugar y eso y estás en la duda de empezar un canal porque temes, no sé que no te vea nadie si temes que no te vea nadie vas a estar prácticamente mal toda la vida que estés en Youtube así que recomiendo, ahí sí que recomiendo no hacerlo porque las visitas alguien siempre te va a ver aunque sean, siempre yo me acuerdo de los primeros vídeos que os sigo por lo menos 10, 15 visitas tenían y para mí eso era, dije porque eso tienes que pensar tú que son personas no es un robot que lo está mirando ¿sabes? no es la... son personas que están mirando tu vídeo y si le dan a me gusta es una persona que lo vio y le gustó es una persona, no es un alien que no siente nada por eso a mí es... desde ahora que tengo las visitas que tengo estoy súper agradecido como lo estaba cuando tenía 10 personas mirando mis vídeos eso es de gran importancia cuando empiecen un canal agradecerles, agradecer siempre aunque tengan un suscriptor o dos suscriptores o si no tienen suscriptores empezar a mejorar los vídeos porque tienen que tener en cuenta que cada vez hagan más vídeos cada vez hagan más, más y más más van a mejorar mejor van a editar los vídeos y si se preguntan por qué hacerlo lo más importante es hacerlo porque tú te diviertes haciéndolo si tú ves que haces unos vídeos puedes probar haces unos vídeos si no te gusta pues lo mejor va a ser que lo dejes y no sé te dediques a otra cosa no también no todo tiene que ser si te gustan los videojuegos no tienes que subir de vídeos de tú jugando comentándolos hay miles de opciones diferentes para hacer bueno aquí el vídeo ya casi se va a acabar por eso dije que voy a hacer varios episodios porque hay millones de cosas me puedo pegar hablando aquí bastante tiempo si a ustedes les gusta este tipo de episodios que voy a empezar a hacer hablando dándole consejitos que me ayudaron a mí y tal dejen un comentario que yo siempre los leo y bueno eso fue todo nos vemos en otro vídeo hasta luego